Van a salir los negritos, así con el... Lo nuevo de Farruko y Ricky Marte en Tiburones. Lo nuevo, está bueno. Oye, seguimos pasándola bien. Muchas, que muchas felicidades a todas las madres de corazón de parte de la gran familia de Puerto Rico Gana, de parte de todos los técnicos, a su madre, a su esposa. Muchas felicidades. Gracias. Gracias por lo que han hecho y hacen por nosotros todas las madres de Puerto Rico y del mundo entero. Muchas felicidades, que la sigan pasando bien. Y hablando de madres, tengo a Hilda por vía Zoom por el carrito de compra. Hilda, buenas noches. Buenas noches. Hilda, ¿de qué pueblo es usted? De Coupey. De Coupey. ¿Y cuántos hijos tiene? Wow. Seis. Usted tiene seis hijos. Sí. Y usted de Coupey. Mira, Hilda, yo tengo el carrito de compras repleto... Estamos hablando con una madre de seis. Esa sí que sabe. Esa sí que sabe. Hilda, yo tengo el carrito de compras. Yo quiero que tú te lleves esa compra. Yo tengo aquí a los técnicos. Tengo por ahí, mira, tengo a Adolfo, el productor. Tengo a Tamara. Tengo por ahí a Iván. Tengo a Carlos. Tengo a Moisés. Tengo a Jayce. Tengo por ahí... ¿A quién más tengo por ahí? A Remundi. Tengo a todo el mundo ahí. Están ahí. Están todos los muchachos. ¿A quién tú quieres que tire el carrito hoy por ti, mi amor? Al productor. Oye, ese productor está pegado. ¡Qué rayos! ¡Wow! Oye, Adolfo, estás pegado. Sí. Ven acá, productor. ¡Uy! Mira, Hilda, ¿tú quieres que el productor tire el carrito por ti? Sí. Yo voy a él. Tú sabes que... Oye, Adolfo, tú sabes que... Tengo un anuncio importante. Tú sabes que la semana pasada, esta semana que pasó, Tamara, tu esposa, ganó la competencia de Baila Si Puede. O sea, que eso significa que tú vas a competir contra tu esposa esta semana. Anda. Eso es lo que quería decir, que muchas gracias por escogerme. El jueves estoy bailando, así que puedes entrar a votar por mí. Muy bien. Dale un momentito. Maestro, ¿puede ponerme una música romántica? ¿Puede ponerme una música romántica? Venga acá, Adolfo. Yo necesito que tú le digas algo a tu esposa, que es la madre que está contigo ahí. Maestro, ¿puedes poner una música romántica hoy el día de las madres? Espérate. De rodillas, de rodillas. De rodillas, de rodillas, de rodillas. Vamos a ponerlo de rodillas. Dale. Ya no estoy tan joven. Dale, dale, dale. Maestro, tenemos la música romántica ahí. Tenemos la música romántica. Productor, las palabras a su esposa. Tiempo, ya. Mi amor. Se me está riendo en la cara. Te amo. Te amo. No escuché. Te amo. Te amo. ¡Ay, qué lindo! Tamara, felicidad. De parte de la producción, te queremos mucho. Bueno, productor, a lo que vinimos. Vamos allá. Hilda, ¿estás ahí, Hilda? Sí, estoy aquí. ¿Viste que es romántico el productor? ¿Viste que es romántico? Sí, sí. Oye, mira, el productor. El productor es romántico. Bueno, Hilda se tiene que llevar esa compra para su casa. Hilda se tiene que llevar esa compra para su casa. ¿Preparada, Hilda? Sí, yo voy a él. Vas a él. Hilda, la cuenta de tres. A la una. A las dos. Hoy día de madres. Y a las tres. Llévalo. Dale, Adolfo. Y, 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 y. Hoy es día de madres. Se lo llevó. ¡Sí! Se lo llevó. Se lo llevó. Felicidades, Hilda. Feliz día de las madres a todas, a todas las madres de Puerto Rico. Nos vemos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Besote, besote, besote. Nos vemos.